¡Aquí, ahí, ahí, ahí! ¡Aquí, ahí, ahí! ¡Aquí, ahí, ahí, ahí! ¡Corta y sienta! ¡Ave! ¡Aquí, ahí! ¡Aquí, ahí, ahí, ahí! ¡Acarícialo! ¡Acarícialo! ¡Dene quieto! ¡Levanta de los brazos! ¡Porta la vara! ¡Gíralo, por la bota! ¡Dene quieto! ¡Ey! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Acarícialo! ¡Gíralo a la detruente a la danza! ¡Para que la vara! ¡Oh! ¡No! ¡Güey, se te va la hermana! ¡No! ¡No, lo hagas, porque se ve que es que... ¡Este! ¡No, no! ¡Este duro en la cámara, ¿no? ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.